hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo hemos ido a donde está hemos ido ya hemos ido a los almacenes frigoríficos y hemos explorado y hemos luchado contra todos los operarios y nos enfrentamos a un gordur que fue que el que y el que derrotó el que acabó con bella con un trampa con un lanzarrocas con golpe crítico y majo fue quien reemplazó a bella y está en el pc ahora resulta pasaré contenerse que el arroz no evolucionó al nivel 29 sino al nivel 39 un error de parte mío fue un error mío y sin más que decir vamos a continuar y nos enfrentaremos a los reclutas del equipo plasma empezando por éste prepárate soy uno de los más fuertes que hay dentro aquí dentro bueno aquí quién sabe vamos a ver si es verdad lo que dice nos enfrentamos al al primer recluta que saca guachoc fue uno de los pokemon que cayeron en mis manos que fue que cayeron en combate no en mis pokemon que cayeron en combate hemos intimidado a guachoc y vamos a hacerle triturar mismamente aunque pudiera intentar hacerle excavar o o buclea arena no nos duerme vaya problema que nos ha dado y por cierto carla está a punto de subir el nivel por ende está a punto de evolucionar fue debido a ese super diente que me costó a guachoc no el super diente de otro guachoc sino el del mismis el el otro vamos por bueno me equivoqué pensé que era miguel pero no y miguel no está en el equipo de momento o no nos ha nos ha confundido y vámonos a usar vamos a cambiar el problema sería vamos a colocar a carla para intimidar a guachoc y fue una buena elección ya que el triturado no es muy eficaz más el bajo ataque y por cierto carla está dormida pero voy a hacer voy a buscar la manera de despertarla aunque me demoré un poco la en la batalla espero que no esto no me cuesta carla vamos carla despierta está usando super diente y nada mejor no me arriesgo voy a colocar a y con su acuayet si no usar rayo confuso puedo voy a ver si puedo derrotarlo con con acuayet o con salmuera debía usar el acuayet verdad bueno vamos a intentar vamos a ver si no se llega a sí mismo y salmuera como está a menos de la mitad acaba con guachoc carla al 29 y si está a punto de evolucionar pero después de la batalla claro es que aquí como es tipo lucha mejor la colocó frente a pichel goma y vamos a hacerle aire afilado y nada recibimos catazo y vamos a usar aire afilado y derrotamos a scraggy perfecto y pichel goma la derrotó ella solita y ganamos y el momento de la evolución ha llegado carla está evolucionando carla evoluciona a carla carla ha evolucionado carla ha evolucionado a carla aunque parezca que los pokemon se lo pasan bien con la gente en realidad están sufriendo mucho de eso no hay duda eso es lo que creen voy a colocar a carla está dormida y abajo nivel de salud así que no me conviene dejarla de primera y listo seguimos prepárate soy una de las más fuertes que hay aquí dentro pero eso mismo dijo el bueno en parte es verdad pero me costó mucho derrotarlo eso no de eso no hay duda vamos a ver cómo me irá con la recluta saca light part que seguro debe tener sorpresa de eso no hay duda vamos a usar aqua jet ven sabía que lo tendría vamos a usar aqua jet y listo aqua jet y derrotamos a life part el leopardo de quinta generación vamos a usar aqua jet vamos a usar aqua jet de nuevo y derrotamos a life part y ganamos siempre tienes que aparecer alguien para echar por tierra un glorioso plan habíamos acordado reunirnos de noche en frente de los almacenes para transportar todos los pokémon que habíamos robado pero ya con nos pilló y los recupero todos prepárate soy una de las más fuertes de aquí dentro parece que todos van a decir lo mismo depende de qué pokémon voy a cambiar no creo que sea problema de momento adelante vamos a tirarle tumba roca está reservando aumenta sus defensas mejor voy a usar aqua jet por si acaso retrocede po debido a que a la habilidad de travis o posible habilidad porque el hedor hace que el retro que el pokémon de otro sea tras recibir cualquier ataque de de dicho pokémon del que la usa del que cuenta con esta habilidad y listo vamos lo aguantamos perfectamente vamos a tirar esa muera espero no espero no retroceder ni caer ni nada por decirlo oh oh eso es malo y derrotamos a travis de un salmuera y ganamos nivel 29 y ganamos a la recluta chúpate esa que mal perder tengo eso sí es verdad me pregunto por qué me estás por qué me está entrando sueño no es mal con el frío a mí también me entra sueño cuando hace frío a veces bueno no la mayoría de las veces y vamos a enfrentarnos al recluta prepárate soy uno de los más fuertes que hay aquí dentro ya lo sabía ya sabía que iban a decir esa misma frase de seguro fueron copia y pegue copiar y pegar de seguro fue esas frases la usaron estos diálogos del equipo plasma fueron el copiar y pegar de los desarrolladores vamos a hacerle cosquillas no puede usar objetos así que vamos a tirarle plumerazo podría haber tirado otra vez pero nada pero otra vez está sobrevalorado y nos enfrentamos a guacho vamos a hacerle cosquillas de nuevo esa vez sí vamos a tirar del otra vez aunque me haga mucho daño plumerazo y derrotaremos a guacho creo dos tres cuatro y listo no tiene la habilidad encadenado pero pero con eso basta derrotar al oponente me basta y derrotamos al recluta donde dan las toman bla 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 no lo leí completamente con tanto frío no paro de tiritar y así no hay quien gane excusas excusas no me imaginaba que alguien pudiera esconderse en un sitio tan frío vosotros llevamos a esos ladrones de pokemon entendido ven aquí ah Vaya, sois más fuertes de lo que me imaginaba, lo prometido es deuda, os estaré esperando en el gimnasio, así que venid pronto a retarme, eso me suena a batalla de gimnasio, los ideales del equipo plasma se basan en la separación absoluta de los Pokémon y los humanos, en otras palabras sería como si los Pokémon desaparecieran de la faz de la tierra, que fastidio tíos, no los entiendo, Jonathan, aquí hace frío que pela, vamos afuera, anda, pero antes tengo que ir por un objeto que hay, tal vez me pueda ser útil, como pueda que no, tenemos anti-retir que potencian los movimientos de tipo hielo, por ahora no los tengo, pero en el futuro los necesitaré, si hubiera atrapado un Vanillite, de pronto le hubiera equipado ese objeto a Vanillite, pero bueno, eso es punto de aparte. y nos vamos de los almacenes frigoríficos, y vámonos, nos vamos de los almacenes frigoríficos y llegamos al centro Pokémon de Ciudad Fallenza, y llegamos al centro Pokémon. y listo, y ahora mismo vamos a colocar los Pokémon que necesitaré en el gimnasio, Ups, me equioque, vamos a mover Pokémon, vamos a mover Pokémon, vamos con Limanin, bueno, y de resto quedan como tal, como el San. Si, se quedan como están. Y, ahora si, yo pensaba que necesitabas hacer unos cambios, pero na. Ah, por cierto, me acabo de dar cuenta que es de, por, por, que eso del, lo del equipo, lo de, que ya me quedo sencillo, fue debido a la calidad de Bella, me acabo de dar cuenta de eso. Encantado de conocerle, señor Yacón, me llamo Getschis, y soy del equipo Plasma, vengo a llevarme a mis súbditos, gracias por cuidar de ellos. Oh, no, no me lo agradezcas. Resulta que tus coleguitas se han dedicado a ir por ahí robando Pokémon. Oh, me temo que ha habido un terrible malentendido. Lo que nuestro grupo hace es liberar Pokémon que han caído en malas manos. No, si suena fantástico. Mira, yo puedo ser un poco bruto, pero siempre digo lo que hay. Tú, en cambio, sueltas tu discursito, que te queda muy bien, pero se te ve más falso que un billete de 25. Eso es verdad. ¿Cómo llamas tú a eso? Verá, resulta que mi equipo está muy interesado en Ciudad Fallenza, ¿sabe? Y tengo muchos más súbditos de los aquí presentes. Mira, no sé si es verdad o estás soltando un farol, pero reconozco que te has salido con la tuya. Vale, de acuerdo, llévatelos y volved a casita. No esperaba menos de un comerciante al que llaman el rey de la mina. Capaz de analizar una situación al primer golpe de vista. Bien, me los llevo ante el resto de los siete sabios. Señor Gechis, muchísimas gracias. Está bien. ¿Acaso los siete sabios no somos un equipo al servicio de nuestro señor? Y en cuanto a vosotros, seguro que volveremos a vernos tarde o temprano. Vaya faena, chicos. Ahora que habíamos encontrado a esos tipejos, a esos tipos. Bueno, id a recuperaros y luego, si queréis, libramos un combate Pokémon. Yo estoy, yo lo estoy deseando. Supongo que la idea era evitar un enfrentamiento en mitad de la calle. Aunque me da la sensación de que ese tal Gechis es más de lo que parece. Bueno, yo voy a seguir entrenando a mi equipo Pokémon. No soportaría que me ganara un tipo como este Jacón. Además, si le gano, me haré con la medalla del gimnasio. Y vamos a dejarlo, vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta de acá. Si es la primera vez que suben mis videos, suscríbete. Subiré todos los días de cuarto horario a mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!